Las votaciones de este año serán diferentes. El estudiante que acumule la mayoría de los seguidores será coronado rey y reina del baile. Ustedes todavía tienen la oportunidad de acumular esos seguidores a bailar todo el mundo. ¡Danny X! ¡Runda! ¿Por qué? ¡K-82! ¡Sígueme el testigo, mami, para romper que no vamos! ¡Ven yéndonos olvidamos! ¡El mal de amor que nos ha causado! ¡En el chequeco, especialmente en Boca! ¡Para el señor, él podía reír de nuevo! ¡El señor, el 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 señor, Andamos ready, nobody's gonna get ready One, two, get ready, c'mon Oh, 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 oh Rumpet, rumpet, rumpet Rumpet, rumpet, rumpet Ese fue follado Rumpet, rumpet, rumpet Rumpet, rumpet Rumpet, rumpet Rumpet Rumpet, rumpet Rumpet, rumpet 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 Bumbake, bumbay, bumbay, bumbay. Si, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy, Diguá. Ví, me voy a tirar las amarrándome. ¡Déjame el camino de amor! ¡Suscríbete a besos despacito! ¡Firma las paredes de tu laberinto! ¡Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! Yo, I want to say thank you, first of all, to Germany. Thank you for the support. And my man right here, FaZe, for having me here in this beautiful country. And start shining international, baby. Dice que te ama y es que algo se trama. Te tiene dormida haciéndote la cama. Todo lo que se propone ya lo consigue. Quiere enamorar si no se decide. Puede bajar el cielo y no hay quien lo obligue. Ahí te es difícil que tú lo olvides. Y empieza su venganza. Cuando se gana tu confianza. Intenta, pero su corazón no tranza. Engaño y aún no pierde la esperanza, no. Me enamoró y ahora me ignora. Me dijo que estaba sola. Le llamo a lo insaciable que la cama me devora. Hasta la mente me controla. Hace 24 horas no sabes lo que te espera. Hay sorpresas en la caja de...